Hola, quiero seguidores de mi canal. Bienvenidos a mi canal. Cámen y Demetrius de mi guardaron silencio. Después de ser sorprendidos juntos. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de ver mis noticias, no olvides suscribirte y mi canal. Activar la noticia botón me gusta. Este es el canal de mi canal. Cámen y Demetrius de mi considerados una de las parejas más populares. Muchos queridos de la televisión turca seguían atrayendo la atención de los perdidos y sus fans manteniendo su silencio últimamente. Muchas personas que sienten curiosidad por el estado actual de la dirección de los jóvenes actores y sus planes futuros esperan con horror el silencio de la pareja. Cámen y Demetrius de mi ganaron una gran base de fans con sus actuaciones en series de televisión Turca y ampliaron aún más esta base de fans con su gran química en la serie de televisión El Kenji Kush. Las afirmaciones de que ambos son pareja en la vida real han sido un tema de discusión en la prensa sensacionalista durante mucho tiempo. Sin embargo, últimamente, Cámen y Demetrius de mi han guardado silencio sobre su relación aumentando la curiosidad de los medios y sus fans. Las imágenes de ellos juntos se difintuyeron rápidamente en las redes sociales. Pero Aldo no hizo ninguna declaración sobre esta obsesión de este silencio generó más especulaciones sobre su relación. Cámen y Demetrius de mi ganado silencio esta vez, mientras continuó la curiosidad sobre qué piensa Aldo sobre sus futuros proyectos y relaciones, sus fanáticos ya en el mundo de las revistas continúan esperado. El ganado final de mis noticias. Adiós.